... Hispania fue una de las provincias más queridas por Roma, una de sus perlas occidentales. Y a decir verdad, le costó muchísima sangre conquistar el territorio hispano. Más de 200 años de enconado conflicto, primero contra los púnicos y finalmente contra la última resistencia procurada por los cántabros. Más de 200 años, desde 218 a.C. hasta 2926 a.C. En ese tiempo, miles de legionarios sembraron con su sangre y cuerpos los territorios de la querida Hispania. Pero sucedió algo asombroso, y es que Hispania se reveló como uno de los lugares más fructíferos para aportar no sólo materias primas, esas inagotables materias primas que llegaban de la península ibérica, sino también hombres lúcidos que dieron buen sentido de gobierno al imperio más luminoso y violento de la historia. De ese modo, intelectuales, mercaderes y por supuesto militares engrosaron las filas del imperio para mayor gloria de éste, incluidos tres emperadores, Trajano, Adriano y Teodosio. Y precisamente Trajano, el primero de la triada, ha pasado a la historia como uno de los imperator más brillantes, más decisivos de toda la historia, de toda la peripecia romana. En nuestros pasajes de la historia hablamos, pues, de Trajano. Viajamos a Itálica, un lugar próximo a la actual Sevilla, una ciudad fundada por las tropas veteranas de Publio Cornelio Escipión. Esos veteranos de las guerras púnicas, de la Segunda Guerra Púnica, más en concreto, crearon, levantaron una ciudad formidable que llegó a gozar de incluso cierto renombre senatorial y con influencia en Roma. Eso propició que dos emperadores salieran de Itálica para llegar a Roma. El primero de ellos, Marco Ulpino Trajano, nacido el 18 de septiembre del año 53 después de Cristo. Y era hijo de un renombrado militar de idéntico nombre. La verdad es que un legado, un personaje muy valorado en Roma y que dio magníficos servicios. Un hombre conocedor, profundo conocedor de la legión romana y desde luego inculcó en su vástago el amor por la milicia y sobre todo el amor a Roma. No es de extrañar, pues, que Trajano se criase en el mejor ambiente castrense posible, rodeado por las legiones y viendo cómo aclamaban a su padre. Fue el mejor ejemplo para él. Fue creciendo y a un adolescente con apenas de 17 años le nombraron tribuno de legión. Este cargo obligaba al tribuno a estar en contacto permanente y directo con los hombres, con los soldados, con los contubernium, las cohortes, las centurias. Trajano, por tanto, sabía cómo se organizaba una legión y sabía perfectamente cómo desplegarla ante el enemigo. Con esa brevedad, entre los 17 y los 20 y pocos años, acompañó a su padre en algunas campañas. La principal acaso fue la de Siria. Allí las legiones se batieron con una dignidad absoluta y consiguieron una gran victoria, un gran triunfo para Roma. Por supuesto, los Trajano, padre e hijo, recibieron la aclamación popular. En Roma se les elevó a lo máximo. Finalmente, llegó el turno para que el joven Trajano asumiera su papel en la historia y empezaron ya a encomendarle las primeras misiones. Una de ellas, la contaremos aquí, fue la de ir como legado, volver a su tierra natal, la Hispania, para asumir el mando de la séptima legión gémina. Acantonada en la actual ciudad de León, dio nombre, legio, dio nombre a la ciudad y allí estuvo un tiempo Marco Ulpino Trajano como legado de esos hombres, de esos legionarios, los cuales le adoraban. Era muy importante para un grupo de casi 5.000 efectivos pues tener un jefe diligente, un jefe que supiera cómo era la idiosincrasia del legionario. Y Trajano la conocía a la perfección, era uno de ellos. Luchaba, combatía, sangraba al lado de sus hombres. Por tanto, desde Roma pronto le llegaron misiones más arriesgadas. En Roma se sabía que Trajano era un hombre válido, un magister militum como pocos. Y en tiempos de Domiciano, del emperador Domiciano, llegó una nueva tarea para Trajano. Y esta fue la de acudir a las limes germanas. Los principales enemigos de Roma eran sin duda alguna a las tribus germánicas. Y contra ellas fueron los legionarios de Trajano. Durante varios meses la lucha fue continua e incesante. Miles de muertos en uno y otro bando. Al fin, Trajano fue nombrado cónsul gobernador de la Germania superior. Era un puesto difícil pero que Trajano asumió con absoluta garantía. La situación en Roma era delicada. Las instituciones públicas no atravesaban su mejor momento. La hambruna se apoderaba de las castas más devaluadas. Y Nerva, sin descendiente alguno, se fijó el emperador Nerva en él en el año 97 para proclamarle, para nombrarle hijo adoptivo. Una práctica muy habitual cuando se confiaba en alguien para cederle ese mando, ese puesto, ese lugar tan importante en el mundo conocido. Esto ocurría en el 97 y a los pocos meses la verdad es que Nerva falleció en enero de 98. Por tanto, Trajano fue el elegido, el llamado a ocupar el trono imperial. Pero tanta era su responsabilidad en aquel momento allá en la frontera germana que decidió quedarse dos años más hasta completar su misión, hasta pacificar la frontera. Y comenzó a tomar ciertas decisiones que granjearon para él la amistad no sólo del pueblo sino también de los senadores y de los generales. Asunto muy importante porque estos siempre estaban temerosos de perder su distinción o de los beneficios acumulados durante años. Trajano supo tratar muy bien a todos, a todas las castas, a todos los estamentos sociales. Concedió privilegios a los senadores, pagó muy bien a los ejércitos, era un militar ante todo y por ello cuando llegó a Roma dos años después de haber sido proclamado imperator pues no sólo le ungieron con esa distinción sino también con la de Optimus Principes. Esto reconocía de facto para la figura de Trajano pues una valía una valía otorgada por su pueblo. Las cosas habían hecho bien y Roma caminaba decidida hacia la mayor grandiosidad de su historia. Esta se la iba a procurar sin duda alguna el emperador Trajano aquel hombre llegado de Hispania. A decir verdad Trajano fue muy eficiente en su mandato pues no sólo los mencionados privilegios fueron concedidos y asegurados para los senadores y los militares sino que también decidió dar comida a su pueblo hambriento e inició una suerte de gestiones en las que todas las familias desfavorecidas de Roma fueron alimentadas de manera gratuita. Por tanto aquellas familias aquellos clanes siempre sonrieron cuando se nombraba a Trajano los niños pudieron comer o si fuera poco Trajano decidió dar créditos a muy bajo interés a las castas agrarias a los agricultores a la clase media con lo que la riqueza empezó a revertir también en el estado porque esos tributos que se podían pagar de forma asequible de forma fácil pues mejoraron las arcas las arcas patrimoniales romanas. Aunque Trajano también era consciente que cualquier emperador que se preciase de serlo debía dejar su legado su huella y por eso fue uno de los grandes arquitectos de Roma ya en tiempos Octavio Augusto había cambiado los ladrillos por el mármol revistiendo a Roma de su gran aura imperial pero después otros como Vespasiano habían levantado grandes edificios como el Coliseo. Ahora le llegaba el turno a Trajano y tomó desde luego las mejores decisiones en ese sentido pues no sólo proveyó a Roma de gran esplendor arquitectónico sino que también mejoró las infraestructuras del país por ejemplo remodeló la vía Apia engrandeció el puerto de Ostia la fuente principal de suministro para la capital de las siete colinas y no se olvidó de Hispania claro pues se rehabilitó la ruta de la plata desde Mérita Augusta hasta Astúrica Augusta esto es desde Mérida hasta Astorga esa ruta esencial para los transportes y mercancías de la península se crearon pues monumentos insignes como por ejemplo el acueducto de Segovia o el puente de Alcántara en Cáceres la verdad es que en Hispania agradecieron muy mucho que un emperador proveniente del territorio peninsular ibérico llegase al trono imperial porque desde luego Hispania floreció como nunca y también muchos hispanos fueron a escoltar a su emperador de ese modo pues intelectuales economistas mercaderes se dejaron ver por Hispania y después en Roma en lo que ya se empezó a considerar a llamar el clan de los hispanos fue el momento más notable de mayor relumbrón para los hispanos en el imperio en la metrópoli imperial muy considerados muy considerados desde los tiempos de Séneca pero en el momento en el periodo de Trajano desde luego alcanzaron las cotas máximas algo que se reforzaría notablemente con el sobrino y heredero de Trajano Adriano en Roma levantó el magnífico foro de Trajano también un mercado también una basílica inmejorable con momento luminoso significativo creciente Trajano era aclamado y aún más tras su victoriosa campaña en la Dacia nos encontramos en el año 102 la Dacia la actual Rumanía era un territorio muy apetecible para los intereses romanos en la región Transilvana por ejemplo se encontraban pues magníficas grandes minas de oro que los romanos ambicionaban poseer Trajano en campañas fulgurantes y terribles en dos campañas sobre todo consiguió dominar toda la Dacia y esto quedó inmortalizado en una columna que aún sobrevive en Roma y que bueno pues maravillosa de varios metros 38 metros de altura pues ahí se refleja en los momentos los detalles de toda la campaña en la Dacia vuelve a comentar que en estas campañas militares de Trajano pues siempre le acompañaban magníficas tropas auxiliares hispanas cuando la Dacia es conquistada se crea una frontera la frontera danubiana y en ella se acantonan diez legiones buena parte de esos legionarios venían de Hispania aquellos hombres aquellos soldados hispanos acreditaron un comportamiento magistral en batalla fueron leales a Roma y en consecuencia recibieron grandes merecimientos grandes premios pero Trajano no solo se fijó en la Dacia sino también en Oriente no en vano su sobrenombre de guerra era Pártico los partos los enemigos ancestrales aquellos que lucharon de forma enconada contra las tropas de Marco Antonio el objetivo para las legiones de Roma era ahora Oriente y Trajano marchó con sus legiones a Oriente para conquistar buena parte de Armenia de Asiria de Mesopotamia y esto lo cumplimentó con rotundo éxito el imperio romano había alcanzado su máxima expresión territorial faltaba organizar las nuevas provincias y en consecuencia Trajano dictó que se crease un aparato burocrático inmenso que mejoró ostensiblemente el buen rendimiento de las provincias Roma era más grande que nunca pero en su debe en su debe también hay cosas que anotar por ejemplo que mediante leyes impidió que los esclavos denunciasen a sus amos y también Trajano aseguró que los cristianos siguieran siendo penados por cierto a Trajano le encantaba organizar juegos era la práctica habitual del momento los gladiadores eran las estrellas de aquel periodo miles de hombres luchaban y morían en las arenas circenses el coliseo majestuoso era el inmenso recinto el epicentro de aquella vorágine de sangre y terror bien pues después de la Dacia Trajano organizó los mayores juegos jamás vistos durante cuatro meses diez mil gladiadores combatieron lucharon sangraron y murieron para mayor gloria de Roma gladiadores con diferentes indumentarias batallas que se recreaban a pequeña escala fieras que eran rematadas en las arenas del circo de los anfiteatros en fin diez mil hombres que no corrieron muy buena suerte muy buena aventura en aquel tiempo de Trajano el cual pues pretendía que su mandato llegase a la gloria a la fama universal y a fe que lo consiguió Trajano era un hombre alto musculoso de magnífica de muy buena apariencia se casó con Plotina una guapa mujer que le fue infiel todo lo que pudo y con la que no tuvo ningún descendiente ningún hijo ningún heredero Plotina convenció a Trajano para que depositase su mano en Adriano su sobrino su sobrino predilecto y según algunos investigadores históricos amante secreto de la propia Plotina en el año 117 después de Cristo pues casi 20 años después de haber sido proclamado imperator óptimos prínceps Trajano se encontraba sofocando rebeliones en oriente cuando decidió al sentirse enfermo regresar a Roma y fue en Cilicia donde la muerte le cogió desprevenido fue el 8 de agosto de 117 murió Trajano en Cilicia lejos de su querida Roma sus cenizas llegaron a la capital imperial a la ciudad eterna en medio del dolor sus queridos súbditos sus conciudadanos le dieron los mejores funerales posibles unas exequias dignas del mejor emperador hasta entonces jamás visto desde los tiempos de Octavio Augusto esas cenizas fueron depositadas en la base de la columna Trajana y allí quedaron para recuerdo de todos le sucedió como antes hemos comentado su sobrino Adriano un hombre que también se empeñó en proclamar su gloria un hombre que sembró de murallas por ejemplo Britania esa muralla de Adriano que separó el mundo civilizado conquistado por Roma de los salvajes del norte estos emperadores hispanos la verdad es que dieron mucho fulgor mucho brillo al imperio no solo Trajano y Adriano sino después en el siglo IV después de Cristo el propio Teodosio nacido en Coca en Segovia y que tras él la cosa fue así de fatal en 395 en enero de ese año 395 el imperio quedó fracturado definitivamente en dos Oriente y Occidente en ese mismo año 395 venían al mundo bárbaros que iban a sacudir Roma uno de ellos Alarico Alarico I el magnífico el gran rey de los visigodos el primer gran rey de los visigodos y otro Atila nacido en la Pannonia sería considerado la azote de Dios y algunos llegaron a pensar que las hordas de Atila los unos eran nada más y nada menos que los embajadores del infierno aquellos que ejecutarían de forma y misericorde a los imperios de Roma y algo de razón no les faltaba pero esta noche hemos rendido justo y merecido homenaje a una figura insigne que dejó una huella indeleble imperecedera en aquellas murallas imperiales su nombre Marco Ulpino Trajano el itálico el pártico el hombre que dio sentido arquitectónico a la novísima Roma imperial para él iba este pasaje de la historia en onda cero Juan Antonio lo que es que es que la es la como se es